¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? ¡Finalmente sacaste una oración completa! ¡Sólo dile lo que sientes y terminan con esto! ¿Una reina amazónica dando consejos sobre las relaciones con los hombres? Está bien, no nos llevamos tan bien con los hombres, pero quiero decir, si a ella le gusta tanto, solo agarra su cara y bésalo. Sí, porque esto es tan sutil como una patada de caballo en la cara. Déjalos en paz. Son como dos arroyos jóvenes que descienden por la ladera de una gran montaña, serpenteando y girando alrededor de los muchos obstáculos en el camino hacia el fondo. Juntos encontrarán su camino hacia el río de la vida. Estoy de acuerdo. ¿Qué? Ella tiene razón. Dios mío, aquí vamos. No debemos intervenir en los grandes designios del cielo. Debemos dejar que forjen su propio camino y peleen sus propias batallas. Solo entonces podrán encontrarse a sí mismas y crecer con su poder. Y juntos luchar como uno, sus almas conectadas. Y eso es realmente profundo e inspirador. Y todo, Jane. Pero... ¿Ah? Hmm... ¡Ah! ¡Hipolitia! ¡No! Hipólita, sí. Ustedas me lo agradecerán después. Y ahora... El beso. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, 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 Adrián, lo siento mucho, oh Dios, lo siento mucho... Eh... Está... Está bien. ¡Muy bien! ¡Punto para la reina amazona! Sabes, es bueno que estemos todos muertos ¿Por qué lo dices? ¿Puedo sugerir correr? Porque no hay forma posible de que Jane pueda matarte de nuevo ¡Vuelve aquí y arrepiéntete! ¡Vamos! ¡Todos querían ver eso! ¡Eso no te da el derecho a meterse con sus vidas! ¡Eres tan amargada, Jenny! Está bien, Marinette De verdad Alguien debe haberse topado con nosotros No la gran cosa, honestamente